Nadie quiere rapear sus temas, gente que quiera cristalear, que se acerque, que causa, pasar un 4x4, compartir ideas. Compartan sus ideas, salgan. Bien, bien, bien. Vamos a subirle el big press. Escuchen gente, es más, se pueden acercar un poco, pero escuchan. Ante la decadencia social, el sufrimiento que nos atrapa, es posible desaparecer el mal. Pero de las manos se nos escapa. Siente que la vida miente y está latente toda la maldad. En la calle muere gente y el presidente nunca hace nada. Pueblos en buenas acciones, por sus opiniones no habrán de apoyar. Cuando se mal logra todo y de cualquier modo habrán que matar. El sufrimiento crece, muertes en el vecindario. La misma historia siempre, mentiras en los diarios. Ocultan la verdad y problemas de la rabal. Poco les interesa esa vida infernal. Creen que es un delito llevar una vida honesta. Buscar respuestas para violentas protestas. Todo anda mal, la verdad no sé qué cuesta. Dar una buena y sincera propuesta. Que no encierre estafas, mentiras y corrupción. Que no implique poner en rego toda una población. Donde haya más atención. A los que realmente buscan ser un solo corazón. Al oprimido, al ignorado, al mendigo. Al humilde que se pregunta por qué está en el olvido. Que se ofusca y busca en la sociedad. Un sendero de bondad, entre tanta maldad. Y dime tú por qué dejar que gobernar. Si hay sinónimo de problemas formar. Si eres tú y solo tú, el que esto podrá cambiar. Encaminemos la esperanza que la gloria de llegar. Siente que la vida miente. Y está latente toda la maldad. En la calle muere gente y el presidente nunca cena. Pueblos en buenas acciones. Por sus opiniones no habrán de apoyar. Cuando se mal logra todo. Y de cualquier modo habrá que matar. Cosas buenas, no salen de corazón. Vamos en búsqueda de una solución. No queremos más muerte en la población. Pero pedimos pena en muerte en cada prisión. Muchas hipócritas por la presidencia. El pueblo grita, grita contra la existencia. Pa' que políticos usen su inteligencia. Y que de una vez termine la delincuencia. El 80% de niños mueren en sus casas. Todo empeora mientras el tiempo pasa. Hablan de economía y bajan las tasas. Y en los trabajos siempre se mueran las razas. Luego se quejan de movimientos bruscos. En tierra mata, por bajo hay desomio fusco. Ahora la misma historia. Borjas en el Cusco. Hacen parques y piscinas regionales. En nuestro ambiente circulan los males. La pobreza sigue en los mulatares. Y cuando dices la verdad. Ellos quieren que te calles. Siente que la vida miente. Y está latente toda la maldad. En la calle muere gente. Y el presidente nunca hace nada. Pueblos en buenas acciones. Por sus opiniones no habrán de apoyar. Cuando se malogra todo. Y de cualquier modo habrá que matar. ¡Gracias! ¡Gracias!